Gracias querida Ale, buenas tardes y el día de hoy tengo el gusto de saludarte desde un inmueble que era museo antes de que nuestro país se llamara México, imagínate tú. Para que nos explique un poquito sobre tantos siglos de arte y de historia, te presento a la maestra Gabriela Castillo, ella es la subcoordinadora de exposiciones de este recinto. Gabriela, encantada de estar aquí contigo Luisa. Todo lo contrario, pues si quieres en lo que caminamos podemos comenzar con una de las piezas diría yo que más llaman la atención. Efectivamente, justo a nuestras espaldas tenemos el vitral que se titula La Bienvenida y bueno, este vitral era quien daba la bienvenida a los estudiantes que anteriormente pues tenían sus aulas aquí en lo que actualmente es el Colegio de San Ildefonso. Quizá mucha, este espacio está muy grabado en la memoria de muchas personas porque albergó a la Escuela Nacional Preparatoria durante muchos años. Y bueno, además de esto pues quiero contarte que la historia de San Ildefonso no solamente inició cuando era la sede de esta Escuela Nacional Preparatoria. El edificio que tenemos pues fue el primer colegio jesuita que se fundó en toda América Latina. Entonces bueno. Cuando nos llamábamos Nueva España. Exacto. Nada más para que calcules algo. Exactamente y bueno, además también tenemos la fortuna de que este edificio fue la cuna del muralismo mexicano. En el anfiteatro Simón Bolívar tenemos el primer mural que Diego Rivera pintó a su regreso de Europa, es el mural de la creación. Y bueno, también tenemos el honor de tener en nuestras paredes muchos murales realizados por el maestro José Clemente Orozco. Creo que esta parte que dices es fundamental. Empezó como una escuela jesuita y varios siglos después se convirtió en la Escuela Nacional Preparatoria que además tiene uno de los grandes proyectos de educación masiva que son los murales. Entonces por todos lados hay educación aquí. Efectivamente. Bueno, y quizá estos murales de José Clemente Orozco pues hagan honor a todo este proceso histórico que José Clemente Orozco vivió. Él inició pintando los murales de la planta baja antes de que estallara el movimiento revolucionario en 1910. Y bueno, él pues tuvo un periodo donde no continuó con estas labores. Cuando posteriormente reinicia sus trabajos aquí en el Colegio de San Indelfonso, bueno, la temática de los murales cambió completamente. En estos muros José Clemente Orozco pues plasmó cómo era que la población vivía en este periodo revolucionario y posrevolucionario. Plasmó, bueno, obviamente el dolor que causó esta guerra civil en la población. Lo veíamos en pantalla, ¿no? Son estas caras indígenas, los campesinos son los que cayeron primero, ¿no? Exactamente. Aire de libertad. Exactamente, a las madres despidiendo a sus hijos que parten para ser parte de este movimiento. Y me llama la atención que abajo justo veíamos uno que tiene que ver con instituciones fuertes, que era la parte después, ¿no? Que viene después de la revolución. Efectivamente, es decir que José Clemente Orozco trataba de plasmar que a pesar de este movimiento, pues la situación tanto económica como social de nuestro país, pues seguía siendo, pues no justa para la gran parte de la población, ¿no? Me suena, me suena. Y bueno, y también, no solamente a nivel nacional, también José Clemente Orozco plasmó, por ejemplo, en murales como el que tenemos de la basura social, pues que estos movimientos que nacieron a partir de la Primera Guerra Mundial, el nazismo, el fascismo, pues tampoco eran esta respuesta a la problemática que el mundo estaba viviendo en ese tiempo. Pues Gaby, muchas gracias por tu tiempo, Ale. Como puedes ver, parece que son recordatorios que nos caerían bien en estos momentos y en esta coyuntura. Te contamos solo un poquito de lo que hay por acá, de la oferta de este museo, que es, como ya nos decía la maestra, la pintura de Orozco. Está también la de Diego Rivera, la de Siqueiros y de muchos otros grandes de nuestro país. Aquí se conocieron Diego y Frida. Y bueno, hay un sinfín de historias que pueden recorrer los visitantes de martes a domingo. Bueno, efectivamente, estamos abiertos de martes a domingo. Los martes estamos abiertos de 10 de la mañana a 8 de la noche. Y también tenemos el acceso gratuito los martes. Y el resto de los días nos pueden visitar de 10 a 6 de la tarde. También, por favor, somos parte de la Noche de Museos. Así es que el último miércoles de cada mes estamos abiertos hasta las 10 de la noche con muchas actividades. Y bueno, también esperamos que nos puedan visitar durante las vacaciones de Semana Santa. Vamos a seguir a puertas abiertas. Y pues pueden estar al tanto de nuestras actividades en nuestra página, que es www.sanildelfonso.org.mx. Y también estamos presentes en redes sociales. No hay excusa. Mi querida, le te mandamos un abrazo en tiempo real. Hasta el estudio. Que estés muy bien.